Vuelvo al recodo del camino de los poetas y los poemas en que encontré a este poeta. Y pienso seguir mientras tenga poemas que compartir con vosotros de su autoría. Guayamesa, de Luis Palés Matos. Suave como los tallos del papiro, con una vaga irradiación de fresa, es tu talle de egipcia, en el que admiro toda la majestad de una princesa. El ensueño y el mar, en el zafiro de tus ojos, se tiñen guayamesa, y como turquesino es el suspiro, en tus ojos se baña de turquesa. Cabellera auroral y frente blanca, donde el pudor alguna vez se estanca, cuando tu cabellera rizos llueve. Al caer en tu frente ese tesoro, hurde un desborde de flamante oro sobre un albino témpano de nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!